Cervecería Calavera Cervecería Calavera Cervecería Calavera ofrece cervezas únicas hechas para deleitar, para quien busca nuevas experiencias, sabores y texturas. Cervecería Calavera es un laboratorio de sabores donde explora nuevos conceptos gustativos. Cervecería Calavera surge como una pasión de hacer cervezas de estilos diferentes a los que comúnmente se encuentran en el mercado. No hablo solo de México, sino a nivel mundial. El mercado ha estado muy limitado a muy pocos estilos de cerveza. Sin embargo, muchos países tienen sus estilos clásicos y hemos tratado de adaptar algunos de esos estilos clásicos al paladar mexicano. Más que nada a la gastronomía mexicana. Una cerveza artesanal, en primer lugar, es un proceso artesano. Artesano no significa necesariamente que está hecho en vasijas de barro y cosas así, sino que la escala de la producción es pequeña, que el control de los ingredientes es muy directo, es muy fino, y que las recetas son propias o quien las está usando es la misma persona que las está determinando. Están en constante búsqueda de nuevas ideas cerveceras, rompiendo con los cánones establecidos, siempre trabajando con raíces sólidamente plantadas en la calidad, verdadera, tangible, simple y directa, en todo lo que hacen. Toda la decisión de elaborar una receta, de cambiar una receta, recae en ese grupo muy pequeño de gente. En una cervecería artesanal se buscan los sabores específicos, se busca consentir y deleitar a paladares que buscan justamente sabores diferentes a lo que se ofrece normalmente en la industria. Por eso sería una cervecería artesanal, una cerveza artesanal, es una hecha en pequeña escala, cuidando mucho, más que nada, el sabor, cuidando mucho la calidad de los ingredientes y el proceso de elaboración. Es un juego de sabores. Nosotros no somos la cervecería que está en los eventos masivos de conciertos de rock con cervecer. Nosotros somos la cervecería que está presente en eventos un poco más pequeños, como temas más pequeños, de degustación y marinajes, comidas, cenas, así. Nuestra intención es estar, ahora sí que en boca de todos, cuando están comiendo. La idea es que nuestro contexto sea un contexto gastronómico, que se acostumbra en muchas familias durante la Navidad y el Nuevo. Dedicamos una cerveza a esa moción, a esa gastronomía que existe, pero le hicimos un poco más ecléctica, jalamos costumbres y tradiciones europeas de cervezas de Navidad. Es decir, le pusimos muchos condimentos europeos, pero también le pusimos muchos condimentos de ponche. Entonces una cerveza, es un ponche hecho cerveza o cerveza hecho ponche, muchos lo conocen como ponche de abadía, porque realmente es una cerveza estilo de abadía fuerte, también 10% de alcohol, un poco más oscura, pero con tecocote, guayaba, etc. Entonces se sabe a ponche, básicamente. Y a algunos, pues a muchos les gusta mucho ese juego, y a otros dicen que raro sabe, ¿no? Pero es que justamente, de hecho le hemos mandado a competir en competencias internacionales, y nos dicen, no entendemos exactamente los sabores afrutados, porque no tenemos tecocotes en nuestro país, pero aún así se saca sus medallas, ¿no? Porque sí pueden percibir que los sabores están, o sea, ahí lo que se busca es que esté bien integrado, ¿no? En el paquete completo. Luego tenemos una de temporada que es de primavera, que se llama Sanktum. Sanktum es una cerveza de trigo estivo alemán. Justamente esa nos ha costado mucho trabajo, lograr el perfil preciso de una cerveza de trigo alemán. Y ahí no eran los ingredientes, sino era el proceso el que teníamos que ir cambiando y ajustando. En Cervecería Calavera, todas las cervezas que se elaboran son de autor, siendo estas del gusto personal del maestro cervecero, quien proporciona todas las recetas con un toque personal y un estilo propio. La autoría no se expresa en letras y obras de arte, sino en sabores, aromas y texturas, diseñando experiencias gustativas que buscan despertar un recuerdo, una idea y un pensamiento. ¡Suscríbete al canal!